Hola a todos, soy DonPJC y esto es Dark Souls 2 Y bueno, estamos aquí después del capítulo anterior Justo donde lo dejamos Y bueno, he estado observando el sitio, el lugar, he estado investigando también Así que bueno, vamos a ir para arriba que había una especie de caballero interesante Así que vamos para allá Por cierto, esto es para ver las muertes que llevamos Que de momento una, así que vamos muy bien Y esto de aquí atrás es algo que, bueno, que es imposible leer Perdón Bueno, vamos a hablar con el compañero Sí, vuelo a muerto, ¿no? Majula patata Ajá Bueno, pues Estamos en Dunk Lake Vamos a seguir hablando, ¿por qué no? Vaya nombre que se ha buscado Saulden se llama Y está aquí, muy bien Bueno, no es verdad en absoluto Aquí no hay nada, ni para ti, ni para mí, ni para nadie Vamos a seguir hablando Pues algo A ver, si no estás seguro, no hables Interesante Bueno, vamos a seguir hablando Vale, esos cuatro van a ser los Serán, o sea, esos cuatro serán jefes finales o algo así O de cuatro rincones, algo así Ya veréis Pues no A los centinelas azules Ojo Pues creo que está esto interesante Bueno, pues unirte Vale Pues, ¿por qué no? No, vamos a unirnos Si es Venga A ver ¿Por qué no nos vamos a unir? Para que nos ayuden Si es gratis O sea, es que es gratis Es como dar like a este vídeo Si te ha gustado O lo has visto O sea Es que Dar like, ¿no? Si es gratis Joder Ya que lo has visto Ah, vale Que él no es De los centinelas azules Vale Los centinelas azules Son como una especie De dioses divinos Que Cuando yo los llame Aparecerán ¿No? Y me ayudarán en un combate O algo así Por cierto Y esto que Ah, mira Que guay Aprende un gesto Pero vaya tontería Vale Hacer Vale Ya estoy Claro Lógico Bueno Eh, sí, sí Igualmente, ¿eh? Y con tu espíritu Bueno Pues Ah, mira Ahora podemos hablar Con la chica Que a lo mejor No sé A lo mejor Nos salta también Un mensajito de eso Raro O sea Yo creo que el mensajito ese Ha salido porque Hemos hablado mucho con él Si hablamos mucho Con la chica esta Pues Eh Saldrá un Mensajito O algo Yo qué sé ¿Lo veis? Heraldo de esmeralda Subir nivel Me Ala, chaval Pues No sé yo qué hacer Mejorar frasco Esto Bueno Vamos a lo que vamos Y vamos a subir nivel Eh Creo que puedo subir como dos No, uno Uno nomás Bueno No pasa nada No tengo No tengo almas suficientes Pero bueno Vamos a ver que me subo Mira Mira Subirme Vitalidad No está mal Pero De momento A ver A ver Aquí No Aquí era Estado de jugador Vale Aquí Podremos Darle a Select No Y aquí Aquí nos Explica Las cositas Muy bien Vale Tengo Las que tengo Vale Las que necesito Para subir de nivel Que son 948 Vale O sea Si doy 948 Almas Subo de nivel Y seguramente Para el siguiente nivel En vez de 948 Serán 1200 Yo que sé Y eso Serán las memorias Totales que tengo Si muero Y no recojo un alma Pues Se me borrarían Todas las Almas que tenga Tendría que volver A empezar Con O sea Desde las almas De cero O algo así Así que bueno De momento Vamos A subir de nivel Pero 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 Necesitaría Fuerza Y Vamos A ver Vamos a ir A Primero Es que estoy pensando Aquí por dentro Que hacer primero Vale Por cierto Ahí Ahí O sea Ese es un camino Secundario Creo O principal Que he estado viendo Y bueno Hay una puerta Cerrada Al final Detrás nuestra Hay un cofre Justamente ahora Pero bueno Si vamos aquí A la izquierda Pues allá A la derecha Aquí hay una palanca Que se puede abrir O sea Que puede ser un camino Principal O secundario Y justamente Delante de nosotros Ahora mismo Hay un cofre Que no he abierto Para abrirlos Con vosotros Así que bueno Como ya saben Me gusta más La animación Del web Pero bueno Moneda oxidada Estupendo Estupendo Por cierto Aparte de eso Tenemos más cosas Tenemos Mira Esto Alma de soldado Anónimo Se usa para conseguir Almas Así que Si la uso Me dará almas Mira 800 Chaval Flipa O sea Alma de no muerto Perdido O sea Si la uso Me dará también Supongo que menos Unos 200 Mira 200 Clavados Así que Perfecto Y yo creo que aquí Ya no hay más Nada Me parece Claro Así que Así que 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 Pues de momento No sé yo Para utilizar Ahora Creo que no No sirve Nada Estos son pociones Vale Esto es para Pociones también Pero esto Me lo O sea Esto Si la gasto Se me rellena Automáticamente La obera Como pone ahí Bebe Y restable Se los pese Muy bien Así que Vámonos Y Si le damos Para abajo Vale Podemos elegir Para arriba Pim pan Vale Si le damos a X Ahora O sea A cuadrado En play Pues nos Tomaríamos Una poción Así que Vamos a poner Equipar esto Y ahora Amigo mío Ahora podemos Elegir Si señor Pues vamos a dejarnos Con el frasco De estos Ya que las otras Se agotan Y esta no Así que Más lógico Así que Bueno Vamos Además Hay campamentos A corto plazo Tampoco están Muy largos Así que Yo no sé Cuál será más complicado Si el primero O este Porque bueno El primero Todavía no he jugado Así que Por cierto Aquí hay un señor Que Que nos dice Que Bueno A ver que nos dice Porque no he hablado Pero creo que está Deprimido O algo así Ah mira que pollo Metió O sea Ah que pollo Metió Sus Armas y tal Ahí dentro El pobrecito Por lo siento Hijo de Hulk Porque es verde Más que nada A ver El nota estaba Aquí Aquí había un nota Que creo que me dijo algo Cuando me acerqué Pero no No me acuerdo O a lo mejor No Me cago en panini Bueno lo ve Menos mal Menos mal Que lo tenía Como principal Y esto se me recarga Ahora Así que Pero menos mal Gema de vida Estupendo Más uno O sea Muy bien Bueno Vale Así que Bueno Más sitios Más sitios Mira por aquí Por aquí Mejor dicho Ahí a la izquierda Veis Una salida Una entrada Otro camino Pero por aquí Vemos A A este Nota Vale Que Será un alma No Un gozo de regreso Y aquí Vemos como una cosa Rara Hacer juramento Ofrecer Piedra maravillosa Eso No sé lo que es O sea Piedra maravillosa No sé lo que es Y lo de hacer juramento Es que Ni idea Así que Bueno Ofrecer piedra maravillosa Supongo que no puedo ofrecerla Ya que no la tengo Correcto Así que venga Hasta luego Ahí no sé qué hacer La verdad A lo mejor tengo que Hacer un juramento O algo Pero no tengo Ni vea Ni vea for me Así que Bueno Vamos a entrar No sé Ah mira Aquí había cerdos Que ya no los veo Pero bueno Vamos a entrar Ahí Con tranquilidad Y tenemos A una especie De perro Gato Gato Diría yo ¿No? Oh Un ser No muerto Ah Uh Pues Que me atacan Pero esto ¿Qué es? ¿La fiesta Del cochino? Por cierto Está guay Que me haya cargado La puerta No sé si habéis fijado Pero Está curiosete A ver Hay que cargarse Al Al Cerdo Este Asqueroso Que Bueno Parece que Que parece Que no es complicado Pero Todo se puede complicar Siempre Si se caga Claro Y más en este juego Que es de no cometer fallos O de cometer Lo menos posibles Vamos Ir a lo seguro El problema Es que No le doy Y ahí tampoco le doy Me cago en Panini Y su madre Chaval A ver Vamos a Echarlo Para afuera Uh Vamos a echarlo Para afuera A punto Me mato Porque eso Chaval Ahí 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 muero Yo si salto Muero Es para que lo veáis Pero vamos Muero Así que bueno Vamos a ir a la hoguera Para que Para que creéis Que voy a la hoguera Bueno Pues para tener Otra vez el frasco entero Y para que los cerdos Me hayan dejado De molestar Así que ahora Vamos a la casa Del gatillo Digo del gatito Gatillo Gatillo frágil Y bueno Vamos a hablar A ver que dice Oh perdona ¿Quién eres? Otra vez Oh 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 No lo dice en serio Muy bien Jijijiji Vale Comprar objeto Abandonar juramento Instrumento Vale Esto no es nada Hablar Salir A comprar Objeto Vale Que puedo comprar Anillos Interesanto Interesante Este anillo Por lo que veo Es muy interesante Absorbe los PS De cada enemigo Derrotado Ojo Si me cargo a uno Pues me rellena algo de vida Así que está bastante bien Es Creo que va a ser bastante útil Anillo de gato de plata Reduce el daño De las caídas Este es interesante Para Para tirarme Al pozo Ese grande ¿No? Hablando de pozo Bueno No sé No sé si servirá El anillo Esperemos que sí ¿No? Porque para algo servirá Y bueno Anillo de ojo Anillo ojo rojo Esto Esto que Vale Pasamos mejor Porque es que Y este O sea Permite O sea Es que no entiendo El enemigo Te detecta Más fácilmente Absurdo Y el otro A ver Y este O sea Este es absurdo También Vale Lo que me interesan Son los dos primeros De momento Así que Así que Vamos a intentar Comprarlo La calavera No me gusta Porque dice Que atraía A ciertos Tipos De enemigos Y puede que No atraiga A todos Solamente A tres Así que Prefiero que no Interesante Emite luz Y marca el camino Y Hueso de regreso Que también Bueno Eso es normal ¿No? Así que Vámonos A cualquier otro sitio Por ejemplo Este Aunque La puerta Está cerrada Abrir Vale Está cerrada Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Pues vamos A la siguiente Puerta Vale Aquí Aquí había un nota Y No he hablado Este es Vicente Vale Os presento a Vicente El El chop en la frente Y Bueno Aquí arriba Pues hay Hay baúles Bueno Uno Uno solo Así que Bueno Es interesante ¿No? Así que Guay 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 Estupendo Fragmento de Titanita No sé Si será importante O no Pero Ahí está Vale Vamos a hablar Con Vicente Ah Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Te doy la bienvenida Soy Vicente Me vendría bien Hacer una venta Si eres tan amable Te robarte A ver Comprar objetos O sea Aquí puedo comprar Armas Y armaduras Y ya está Y pociones No, no sé No Creo Bueno De todas formas Esto está bien Escudos Tienen muy buena pinta Sobre todo El de 2000 Pero el peso Es ideal Así que De momento Nanay 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 Y 1500 Que Vale Vamos a ver Las armaduras Que bueno Armaduras Armaduras De cetrero Interesante Armaduras Pues tiene bastante ¿No? Digo Yo creo que es la que tengo puesta Pero bueno Esta tiene menos Esta tiene más Así que Nos ponemos esta Allá Vale Tenemos la misma O sea Cetrero Guantes Cetrero Botas de cetrero Todo es cetrero Viva cetrero Así que Ya sabemos Que de armadura Vamos Perfectos ¿No? Así que Nos faltaría Un casco Que está Este Y Está también Estaría también Bueno Pues el de 900 Aunque Bueno He hecho un cortecillo Ya que Tardaba en decidirme Y me he decidido Por este casco De 900 Así que Bueno Prefiero este Que aunque pese Un poquito más Cubre bastante Más defensa Y además Por tampoco Un poquito más de precio Que tampoco Es que sea algo Incredible ¿No? Así que bueno Ahora queda Ah mira El pozo este Por ejemplo Vale Que si tiramos la piedra Pues supongo Que pasará algo ¿Lo veis? Tachán No lo hice Porque quería que lo vieseis ¿Vale? Para que Que no haga Trampa ni cositas así Fragmentos de frasco De estos Interesante Pero Tengo un ¿No? Da igual Ahora hay dos opciones Una Bajar por aquí Y otra Enfrentarnos Al de la espada Del Olimpo Así que Vamos a enfrentarnos Al de la espada Del Olimpo Jojojo Ya que Bueno Quiero esa espada ¿No? Parece bastante tocha Y a lo mejor No la deja Yo creo que No tiene por qué Pero Espero que me la deje ¿Vale? El perdonarme Por las subnormalidades Pero es que Es que Es lo que hay Es lo que hay Así que Bueno Vamos a hablar con Bartolo Se llamaba Ya no me acuerdo Como se llamaba Pero va a morir De todas formas Así que A ver si Llego allí Si no se me ha sido de noche Este cambio De De luz Eso me gusta Bastante Y bueno Aquí está Jacinto El de El de la espada Y nada No se que Pim pam Pim pam Lo típico ¿No? Me va a contar otra vez El mismo rollo Así que Bla 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 No me dice nada No me salta ningún mensajito En plan Para subir de nivel O comprar Así que me lo cargaré Muy bien La pregunta es ¿Me lo cargo aquí? No ¿Por qué? Porque vamos a preparar La plaza De De todos ¿No? Por así El ruedo Así que Bueno Vamos a darle ya ¿No? ¿Para qué esperar? ¿No? ¿Para qué esperar? Vale Pilla Pilla Mira No se levanta El sopollo Venga Sigue Le hemos quitado ya Casi la mitad Ah mira Mira Se levanta ahora Vale Chaval Da miedo O sea Da miedo Pero miedo Miedo ¿Eh? Bueno 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 A ver A ver Es que vamos Tranquilo Es que tampoco es tan lento O sea Si el lentillo El lentillo Eh Así que yo creo que No va a ser complicado Ahí me ha dado Y me ha quitado No me ha quitado casi nada En realidad No No me ha quitado tanto Guau chaval Ahí si me ha quitado Ahí ya si me ha quitado Y ahí se está cubriendo ¿No? No Vale Vale Si le pegamos Justo en el momento Mierda Eh Justo en el momento En que Mira Se larga Que bien Si le golpeamos En el momento Justo O sea Cuando él nos va a golpear Pues Ahí podemos aprovechar Que nosotros Le No sé Lo Le anulamos su ataque Vale Por así Lo ve No Pero que ahí me ha dado Muy bien Me ha quitado bastante Vale He tenido que utilizar ya una gema Tío De vida Eso no me gusta Porque habrá Las gemas serán para los bosses Seguramente Ahora Vale Y no le doy Muy bien Muy bien Muy bien Tranquilidad Vale Eh Perfecto Le queda ya ni menos O sea Es que no le queda ya nada Dos toques y muere Dos toques y muere Venga Venga Nada No Que ha venido corriendo el chaval ¿No? A ver A ver A ver No quiero Que no quiero gastar Pociones de estas Vamos a ver Venga Ey Veja Vale Teníamos que haber luchado En la pista de ruedo Pero Ahí Pilla Y me queda uno Me queda uno Me queda uno Venga Me cago en panini Chaval Ahí está Chaval Lo he hecho Hecho está Espero que esto no me Espadón de luna azul Madre mía Este es de luna azul O sea Este sería de los que me defenderían No lo sé Y si ahora invoco Los de luna azul Bueno pues He hecho aquí un corte Ya que Digo Va a tardar esto un poquito ¿No? Porque me han llamado y tal Así que bueno Aparezco aquí Que no hay ninguna diferencia Y nada ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno vamos a ver el arma Como es Pero es que el arma Ya veis Hay que pesa Pesa Mi chica ¿Has encontrado un fragmento? Ven deja que lo vea Así podría ayudarte Para ver la luz Bla 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 Tottería Vamos a subir de nivel Bueno Bueno he hecho otro corte Para no teneros aquí Todo el rato Eligiendo nivel Porque yo soy así Yo soy de los que A este nivel no Al final Porque tal tal Y bueno Es que me enrollo mucho Me enrollo mucho Y esto al final Dura 40 minutos Va a durar casi 40 minutos En fin Voy He decidido Que voy a subir Estas habilidades Así que Aceptar Y ya está No me lo quiero A pinchar más Perfecto Y empiezo a arder O a echar humo No sé Vale Muy bien Hasta luego Así que ¿Qué podríamos hacer ahora? Podríamos despedirnos O O O A ver un momentito El arma todavía Me va a pesar Es que claro Aunque haya subido Es que aún así Está padre Y esto es una daga Así que no Aunque el arma La verdad es que Está bastante guapa Lo que pasa Es que pesa Pesa Lo que no está escrito ¿No? Así que bueno Podríamos dejarlo aquí Pero Pero existe Una cosilla Y es que Yo no voy a Dejarlo así Porque sí A mí me entra La curiosidad Y quiero saber Qué es lo que hay ahí A ver qué es lo que hay abajo Vámonos A ver A ver A ver Qué hay ahí Abajo Vale Aquí ya hay que tener Cuidado Ah El mecanismo No se mueve Supongo que Vale Por ahí está la puerta Donde tendríamos que ir O sea que Esa puerta ¿No? Esta puerta Debería ir Aquí Supongo ¿No? Aunque Espérate Si esta puerta Ya está aquí Claro Esta puerta Debería ir ahí Y esa puerta Encajaría aquí O sea Le damos media vuelta Y encajaría todo Supongo Así que bueno Sigamos Cuidado con las esquinas Que es que Las esquinas No me O sea Yo soy el creador del juego Y soy un cabrón Y yo pondría cosas ahí O sea Que no No es complicado Igual que aquí Bajando la escalera O sea Uno bajando la escalera No se da cuenta de nada Pondría cosillas En plan enemigos Ahí rápidos Como O Un cofre ¿No? Para que no lo veas Pero yo si lo veo Porque estoy pendiente de todo Soy la leche Muy bien Interesante En fin Los objetos Yo la verdad es que no No lo entiendo No lo entiendo Pero bueno Un escudo siempre viene bien Así que Me lo puedo equipar Me lo puedo equipar Bien ha estado Que no me haya comprado El otro escudo Que lo estuve viendo Valía 1500 Creo Estaba el de 2000 Que era Chaval Todo pesado Y ahí tenemos una cosilla Pero antes vamos a bajar Antes darle a eso Ya que Supongo que eso Es para abrir las puertas ¿No? Porque por aquí No se puede ir ¿Vale? Perfecto Ni rodando Ni nada Así Que supongo Que en la parte de arriba Como hemos visto Hace un momentito Pues la cadenita esa Será como la del váter Para Abrir las puertas De la mierda No bueno En este caso Otras puertas Pero bueno ¿Vale? No nos hemos hecho daño ¿Eso qué significa? Que Tenemos una medida De dos veces nosotros Si caemos De una altura De dos veces nosotros No nos hacemos daño Vale Arriba Supongo que habrá que darle A otra ¿No? Para abrir la siguiente Aunque 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 ahora que me fijo Vale No se le puede dar ¿Por qué? Porque es para esa Esta ya está abierta Muy bien Mira Ahí tenemos Un regalito Juega listo Juega Anda Espada de ladrón Rota Rota Ah muy bien Rota Rota Ya Ah no Ah Lo que digo A mi me van Todo roto Todo roto O sea Todo roto Todo roto Para que arreglar Aunque Aunque Podría incluso No se Arreglarla Como Con un herrero Vale Que supuestamente Eso si se podría Así que Ahora mismo Estoy ideando Cosas nuevas Estoy Siempre pensando A ver aquí A ver aquí Que va a haber Un alquero No Nada Bueno Pues Llegamos Al sitio Al siguiente sitio Y Y Y Y Tan 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 Nos topamos Contra el primer jefe Creo Así que Bueno Estaría bien Dejarlo aquí Pero ya sabéis Que yo no soy Así Así que A por el jefe Creo que es el jefe ¿No? O por lo menos El tamaño Vale He decidido Primero vamos A A A la hoguera Y luego ya Pues decidimos ¿Vale? Que yo lo que quería Era costar Bueno 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 Dos Y Tres Vale Y me da Y va muy bien Y me caigo ¿Por qué? Ah Así soy yo Bien Pues Ante la primera cagada Eh Ojo Que él no me ha matado Me he matado yo solo Siendo subnormal Y Y punto O sea Le tenía que haber dado Otra vez Al Al botoncito De la A O de cual sea Y ya está O sea Es que soy tonto Vale Vamos a cargarnos Esto no parece ser un jefe Yo creo que es un enemigo Eh Chaval 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 A mí no me levantes La mano Que te mato Chaval No me levantes la mano Vale 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 Aquí hay que tener cuidado Para no caerse Y ahora bueno Vamos a pasar de él Un poquito Un poquito solo Y cuando ataque otra vez Muy bien Vale Y me da chaval Y me da Muere Vale Vamos a oír Bueno Esto ya Esto ya es increíble Lo Lo retrasado Que puedo llegar A ser Es que es increíble Chaval Bien Eh Os voy a demostrar Que este enemigo Es muy fácil Vale Es muy fácil Que lo podría hacer Incluso con los ojos Medio cerrados Eh Pero bueno Aunque no sabéis Si soy chino Así que Vale Vamos a darle ahora Y Eh Amigo mío Gracias a la escalera Nos podemos Muy bien Ahora pilla Y me voy Si Creo que es lo mejor Y ahora Venga Vámonos Vamos a darle una más Y corremos Muy bien Vámonos Lo veis Esto si se hace tranquilo Y no te caes Porque a mi lo que me ha pasado Es que me he caído O sea Que no es que Vale Nada Bueno 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 Tranquilito Vale Muere No todavía no Uh A punto me da Pero bueno Lo veis Ya le vamos Vale No le doy No le doy No le doy Tranquilidad Que yo soy así De listo Venga muere Perfecto Me lo podía haber cargado Antes si lo hubiese dado Dos veces Pero bueno Nos ha dado No se cuantas almas Nos ha dado No me he fijado Pero nos ha tenido Que dar unas 300 O 400 O 500 O 600 Vale Tiene que estar La cosa entre 300 Y 600 Por ahí Vale Creo Es que tampoco me he fijado Así que bueno Este Este es su hermano El gordo Vale Este come más El pobre Más bollería industrial Y se ha cabreado Mira Está No se Se cabrea Y le da el suelo Pero bueno A ver que hace Este me da más miedo Porque es que creo Que me pega con eso Y es que me mata Del tirón O sea Creo que es que me mataría Vale Dos Y Vale Esto es diferente ¿No? Dos Y tres Vale Ya tenemos un ataque Que sabemos Vale Uno Dos Vale Este es el de tres Uno, dos y Tres Vale Y ahora podríamos darle Pin Vale Y huimos Vale Uno El de los martillos O sea El martillazo Dos Vale Ah pega dos Bueno Me dio Vale 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 Tranquilito Mira Aquí le vamos a hacer Todo el lío Todo el lío Chaval Vale Bueno No lo hemos conseguido hacer Pero Chaval Si es que encima Avanza algunos pasos Pero bueno Vamos a intentar hacerle el lío Lío del monte Pío Vale Dos Y Tres Ahora pilla Ahora pilla Pin Vale Me largo Sí mejor He estado por hacerle dos veces Pero es que digo Bueno Si le hago dos veces A ver este chaval ¿Por qué corres? Si le hago dos veces Me va a pillar Así que Prefiero hacer uno Aunque tarde un poco más Ahí Chaval Como lo he esquivado Ahí me había parecido Que se había caído algo Madre mía Queda ya poco Tranquilo Tranquilos Venga vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Vale Ahora Pin Vale Venga otro Otro Y pan Ahora Vale Le hemos dado Le hemos dado Perfecto Aprovechamos la cosilla De la escalera Que le parece Que se buguea un poco Aparte que Sobre todo Lo bueno de la escalera Es la altura ¿No? Que si él nos Vale Vale Y Vale Ahora va a pillar Muy bien Pin pan ¿Has visto? Este creo que es un enemigo De los lentos ¿Vale? Que hay que hacerlo lentamente Porque Uf Madre mía Madre mía Y me la ha jugado ¿Vale? Porque muere Chaval Porque si empiezas Intentándolo Hacer rápido Pues seguramente Acabarás pillando Por cierto A ver que nos ha dejado Ah estupendo Muy bien Vale Pues sigamos Mira Ahí hay otro Arriba Y ahí hay otra Alma Perdida Y Yo que sé Está bien Mira Alma de soldado Y tal tal Así que está bien Eso Es bueno Así que Vamos a ver La puerta esa No me gusta nada Vale Eh Vale Creía que iba a haber Alguien detrás O algo Y allí hay Temilla Hmm Temilla Temilla Vale Este es como el primero O sea Va a ser fácil Vale Corre 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 Bien Yo creo que si le hubiésemos dado dos Aquí le vamos a dar dos Porque tenemos lo bueno de las escaleras ¿Lo ve? Amigo mío Si es que hay que pensar un poco Vamos a darle Pin Pan Pin Vale ¿Qué está haciendo? ¿Se está cubriendo? ¿Se está cubriendo? Mira ahora El equipo no hay menos Se está cubriendo Amigo mío Guay Pues cuando se deje cubri Va a pillar Venga Chaval A punto Tenía que estar yo Un poquito más Rápido Pero bueno Antes de nada Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Recoger objetos? Ah muy bien Pues Creo que ya tengo uno Ya tengo un tal Eso que es Tirar Ah bueno Esto a lo mejor me cargo A los de allí ¿Puede ser? Podría ser O a ese No sé Ey ¿Y eso? Ey ¿Y eso? Ah vale Eso será Para pasar De allí A Al sitio nuevo Pues supongo que Que necesitaré haber Subido eso Para poder llegar O si no habría Una especie de De donut Vacío ¿Vale? Circular Un círculo vacío Y que no podría yo Ir hasta allí Porque me caería el agua Supongo Vamos Así que bueno Esto ya da un poco más De respeto Sobre todo El Hombre Sobre todo El chaval este Que va conjunto Con mi cara Este tiene una espada ¿Habéis visto? Yo O sea Yo no me fijo en él Yo me fijo en su espada En su enorme espada ¿Vale? Que la tiene además agarrada Con las dos manos Sí señor Tengo una buena espada Me la agarro con las dos manos Estupendo Vale Y me da O sea Habéis visto que la espada Es que es larga Es bastante larga Y aquí a lo mejor Le podemos hacer el lío Lo que deberíamos curarnos Y mientras que viene Ojalá se caiga por ahí No sé si me darían los puntos Pero estaría muy bien Vamos a ver Payaso Eh No Si me ha dado Si me ha dado Si me ha O sea A ver ¿Cómo sigo vivo? Pregunto ¿Cómo sigo vivo? Mira Mejor que curarse Vamos a ir al campamento Y descansamos ¿Vale? Descansar en la hoguera Viajar Pim pam Vale Muy bien Descansamos tan tranquilamente Y ahora pues lucharemos contra ese Y ya está Y además tenemos Los estus cargados Supongo Oh oh Vale Problema Que no había contado yo Que es que ahora está El nota este ¿También está el otro? ¿Su hermano el gordo? No El gordo ha muerto Vale Bien Por lo menos está este Eso yo no lo sabía Que los enemigos ser Vale 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 Tú dale a la columna Que es bueno Yo eso no lo sabía Que O sea Que los enemigos ser Oh Eso es bueno Porque A ver cuánto voy a recibir yo Vale Me da chaval Me da Esquivar Vale Esquiva Lo de esquivar Se me está dando más o menos bien ¿Eh? Loco 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 Bueno Cuando digo bien Digo regular Vale Pilla 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 Chaval Estaba a punto De cortarme Vale No me fijan Cuánto he ganado Pero tengo Dos mil cuatrocientos treinta y seis Vale He ganado algo Así que si me voy Aquí Reaparecerá el enemigo Y Y Supuestamente Bingo Bingo Vale Pues yo creo que esto es un sitio Para farmear Un poco Farmear Creo que se llama ¿No? Que es para Aprovechar una especie de enemigos ¿No? Y subir de nivel Ya que son tocho O dan bastante recompensa O algo así Vale Eh Antes de nada Voy a morir No, 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 no Uy Uy chaval Que te la has jugado Te la has jugado Podía haberle dado Sí Pero es que ya estaba con los nervios Venga vamos Ahora muere Pim Pan Perfecto Más 400 Más 400 Así que Perfecto Pues esto vamos a Utilizarlo Bien Pues ya lo he utilizado Un poco Bastante No sé cuántas veces Creo que dos veces más O algo Lo habré cortado Y bueno Creo que nos vamos a quedar aquí Espero que os haya Gustado Como siempre digo Y Nada Viajaremos a Hakuna Hakuna Matata O como se llame Y nada Hasta más ver Adiós Adiós Adiós